Es francamente inaudito, es increíble, no se ha visto en ninguna otra liga. Tienes un equipo bicampeón y no, ese equipo de bicampeón no aporta un solo seleccionado a la selección mexicana. No se ha visto en ningún otro momento porque ya hemos tenido otros bicampeones y tenían jugadores en la selección mexicana. Es increíble la cerrazón del Tata Martino. Pero tenemos la razón, tenemos la razón y nos dio pistas hace muchos meses de por qué el Tata Martino no iba a convocar ningún jugador del Atlas. No quería convocar ningún jugador del Atlas. Ahora está en una encrucicada porque estábamos hablando de un equipo que es bicampeón, que tiene jugadores mexicanos importantes en su plantel como titulares y que es inaudito que no tenga un solo seleccionado mexicano. Les voy a decir la razón por la cual el Tata Martino no convoca a jugadores del Atlas. También les quiero decir, porque este programa sí, es sobre el bicampeón del fútbol mexicano, es sobre el Atlas. Les voy a decir, los tres jugadores con unos salarios miserables, miserables para el fútbol mexicano, pero que fueron vitales para que el Atlas fuera bicampeón. No creerán lo que ganaban tres jugadores titulares esta temporada. Tres jugadores, piezas fundamentales del bicampeonato, ganaban muy poquitos pesos. Y se los digo a continuación en Perro Fútbol. Antes de comenzar, por favor, no olviden suscribirse, picarle a la campanita, por favor, vénganse a los comentarios, tenemos que hablar de este tema porque a mí me resulta inaudito. Un equipo bicampeón, un equipo bicampeón, no tiene un solo jugador mexicano en la selección mexicana. Y es que el Tata Martino convocó 38 jugadores, 38 jugadores en esta última lista. Y entre esos 38 jugadores no había un solo espacio para un jugador del bicampeón del fútbol mexicano. Tenemos que encontrarle una razón y nos la dio el Tata Martino hace unos meses. El Tata Martino, cuando se le preguntó en enero de por qué no convocaba jugadores del Atlas, dijo que en las posiciones claves el equipo tenía muchos extranjeros. Que el portero es extranjero, que los defensas centrales son extranjeros y que los dos delanteros son extranjeros. Mucha lógica tiene eso que dice el Tata Martino. Sí, esos cinco fueron jugadores muy importantes en el primer campeonato del Atlas y en este bicampeonato. Pero Tata, nos quedan seis jugadores. Tu discurso de que son puros jugadores extranjeros no cuela, no cuela. Pero luego dijo algo muy interesante. Dijo, en las posiciones claves donde nosotros estaríamos buscando jugadores, el Atlas no tiene jugadores disponibles. Eso quiere decir que los jugadores buenos del Atlas no tienen cabida porque el Tata ya tiene decididos los jugadores de esas posiciones. Y sí, no son jugadores del Atlas. Son jugadores que increíblemente, con muy pocos méritos, ya tienen su boleto a Qatar 2022 asegurado. Vamos a repasar uno por uno. Aldo Rocha, bicampeón, capitán, anotó gol en la semifinal, anotó gol en la final pasada. Es increíble, es insostenible que no haya tenido una sola convocatoria. Creo que en este hay quórum de todos, todos, la prensa, los aficionados a otros equipos, los comentaristas, incluso compañeros futbolistas dicen que no pueden creer que Aldo Rocha no haya sido ni una vez convocado a un partido molero de la selección mígara. Pero eso quiere decir que el Tata Martino ya tiene sus mediocampistas de contenciones y no, no, no les va a gustar. Vamos a ver quién está en el mediocampo de contención. Sí, hay uno que es fijo. Hay uno que es fijo, fijo que no tengo dudas. Es Edson Álvarez. Ese está muy bien, ese va a ser el titular. Pero el Tata Martino a veces juega con dos mediocampistas de contención. Ya guardado no le da para ser el segundo mediocampista. Ya a Héctor Herrera, pues en el esquema del Tata Martino, no ha funcionado como segundo mediocampista. Para eso están las eliminatorias. Entonces solo nos queda otro jugador. Un par, si quieren. Luis Romo. Luis Romo que ha tenido unos seis meses de terror. Sí, a mí me encantaba hace un año. Hace un año me parece un jugador brutal. Pero el Tata Martino ha dicho, ojo con esto. No convoco jugadores porque hayan tenido un fin de semana bueno o dos fines de semanas buenos. Bueno, Luis Romo ha tenido seis meses muy malos y Aldo Rocha ha tenido un año espectacular. Aún así, para el Tata Martino, Luis Romo está en mejor nivel. Y bueno, quitando, quitando, que también está Luis Chávez y Eric Sánchez, que también han hecho muchos méritos con el Pachuca. Esos dos también. Pero también ahí está, regalado de gratis, becado, Rodolfo Pizarro quitando un lugar. Quitando un lugar en esa selección de 38 jugadores. Quitando un lugar porque puede ir, ha insistido mucho y puede ir al Mundial. Pero vamos con otro jugador. Luis El Hueso Reyes. Un jugador que te puede jugar dos posiciones, como lo demostró ese torneo. Un estupendo lateral izquierdo, pero como lo demostró, también te puede jugar como contención o como volante. Una estupenda pegada de fuera del área. Un jugador que también te sabe rematar de cabeza, que tiene gol y que defiende muy bien. Pues sí, increíblemente para el Tata Martino, Jesús Gallardo ha tenido un mejor año que Luis El Hueso Reyes. Así es, Jesús Gallardo para el Tata Martino ha tenido un mejor año que El Hueso Reyes. Juegan la misma posición. Todas las convocatorias se las ha llevado Jesús Gallardo. Luis Reyes tampoco ha sido convocado una sola vez. Pero en este caso también aplica la de Luis Romo y la de Rodolfo Pizarro. Porque también El Hueso Reyes te puede jugar las posiciones de Luis Romo y de Rodolfo Pizarro. Esos dos casos, Aldo Rocha y El Hueso Reyes, son escandalosos. Pero hay más casos porque para el Tata Martino no cuentan los jugadores mexicanos del Atlas. Jeremy Márquez, un prospecto brutal. Sub-22 tiene apenas 21 años. Te juega también de mediocampista de contención, de volante. Ahí aplica que Rodolfo Pizarro está robando el puesto de un Jeremy Márquez que tendría más méritos para estar en esta lista de 38 que el bulto de Rodolfo Pizarro. Jeremy Márquez ha tenido un mejor año claramente que Rodolfo Pizarro. Y para el Tata Martino eso no cuenta en lo absoluto. Pero hay más casos porque recordemos que el mediocampo del Atlas es totalmente mexicano. Ahí está también Edgar Saldívar, que si quieres un mediocampista de ida a vuelta, con mucho sacrificio, también con buena pegada fuera del área, pero que se deje el alma partido a partido. Está Edgar Saldívar, no digo que ha hecho los méritos suficientes para ser convocados, pero ciertamente ha hecho más méritos que Luis Romo y que Rodolfo Pizarro este año para ser convocados. Y también tenemos opciones en la lateral por derecha. José Abella ha tenido un torneo espectacular, suplió de manera brillante a Diego Barbosa. Otro grandísimo lateral derecho, ahí tienes a dos grandísimos laterales derecho, Diego Barbosa ya recuperado y José Abella que ha tenido un repunte en su rendimiento brutal. Y no, para el Tata Martino, Jorge Sánchez de la América que tiene un buen torneo y Eric Aguirre de Rayados de Monterrey están por arriba que los laterales derechos del Atlas. Cualquier jugador para el Tata Martino está por arriba que cualquier jugador del Atlas. Es insostenible. Ya lo dijo Aldo Rocha y esa es la actitud, él va a seguir haciendo las cosas bien, aunque tenga 35, 38, 40 años para ser llamado a la selección mexicana. Lo de Aldo Rocha es un escándalo, es el mejor medio de contención del país en este momento o al menos de la Liga MX. Y eso sí, contando extranjeros, no se ha merecido ni una sola convocatoria. Capitán, líder, jugadorazo, con personalidad, no merece ni una sola convocatoria. He llegado a dos conclusiones sobre el Tata Martino. O no ve la Liga MX porque es insostenible que no haya jugadores del Atlas en la selección mexicana. O hay algo personal, hay línea directa de no convocar a jugadores del Atlas. A lo mejor tantas polémicas arbitrales quieren hacer la burbuja más grande para seguir con esa cacería de brujas contra el Atlas. Porque es insostenible que no haya jugadores del Atlas. Pero bueno, les iba a contar un dato espectacular. Porque no solo es los jugadores, no solo es la dirección técnica brillante de Diego Cuca. Es también la buena administración deportiva que ha tenido el Atlas. Les decía que tres jugadores, tres jugadores ganan un sueldo pequeñito, pequeñito, nada osentoso. Y han sido vitales para este título rojinegro. Para este bicampeonato rojinegro, me cuesta trabajo decirlo. Vamos con el primero, Airo Torres. Sí, ese jugador que se fue a la MLS, jugador que también creo que tiene condiciones para estar en la selección mexicana. Un jugador que te puede jugar como volante, que quizás ya ha hecho más méritos que Orbelín Pineda. Que quizás ha hecho más méritos que Diego Lainez este último año para ser en la convocatoria. Y que por sin duda alguna es mejor que Rodolfo Pizarro. Jairo Torres, antes de irse, antes de irse a la MLS, ganaba solamente 28 mil pesos al mes. Así es, 28 mil pesos al mes. Así es, un salario miserable para la Liga MX y para un jugador que es titular en la Liga MX. Pero hay más, uno de los jugadores de los que le había hablado, Diego Barbosa. Fabuloso lateral derecho, fabuloso lateral derecho que también te puede jugar como volante. Que ya se ve aprobado su valía, su valía el torneo pasado. Solo gana 32 mil pesos al mes en el Atlas. 32 mil. Un jugador que también fue titular constantemente. Cuando está sano, casi siempre es titular. 32 mil pesos. Tenemos un jugador de 28 mil pesos y de 32 mil pesos que fueron vitales en este título. Y no solo eso. Se fue Jairo Torres y su suplente, su suplente que ya tenía muchos minutos como jugador de recambio. Su suplente que se convirtió en titular, Edgar Saldívar. Solo gana 45 mil pesos al mes en el Atlas. Estamos hablando de que tres jugadores del medio campo del Atlas ganan en promedio 35 mil pesos. Increíble la gestión deportiva que ha hecho el Atlas. Eso no se habla mucho del grupo Orlegui, pero tiene mérito que hayan tenido tan buen ojo para administrar sus finanzas. Porque recordemos que el Atlas es la onceava nómina más cara del fútbol mexicano. O sea, está en la media tabla. El Atlas debería estar en puestos de arpechaje sí o sí siempre. Y no, ha terminado siendo bicampeón. Pero no cabe ahí la buena administración financiera del Atlas. Su jugador más importante, Julián Quiñones. ¿Cuánto creen que gana Julián Quiñones al mes? Sí, gana más que los otros jugadores canteranos del Atlas. Julián Quiñones solo gana 550 mil pesos mensuales. Que eso, para un jugador que es estrella de la Liga MX, no es nada. Y se los pongo como ejemplo. Florian Tovin, el fabuloso contratación francesa, campeón del mundo de Tigres, que tuvo menos minutos que Julián Quiñones, gana 7 millones al mes. Julián Quiñones, con más goles, con más participación, gana 550 mil pesos mensuales. Y Florian Tovin gana 7 millones al mes. Pero es más, hagamos el ejercicio con el que decían que era su gemelo, su hermano, su primo, Luis Quiñones. El Quiñones que decidió quedarse Tigres. ¿Saben cuánto gana el Quiñones que decidió quedarse Tigres? Un millón de pesos y medio al mes. Tres veces más el sueldo que el Quiñones que desecharon. Lo que ha de estar pensando Tigres, Miguel Herrera y todos los que intervinieron en que un jugador barato para el potencial que tenía como Julián Quiñones, se haya ido y se hayan quedado con el Quiñones menos bueno y con un petardo por lo caro que es, como es Florian Tovin. 7 millones de pesos mensuales cobra Florian Tovin, mientras Julián Quiñones cobra casi 15 veces menos de lo que cobra el francés. Esa también es la clave de este éxito del Atlas. Bien, Jauri, este ha sido todo el video. ¿Qué les pareció? ¿No les parece una locura que no haya un jugador del Atlas en la selección mexicana? Estamos hablando de un bicampeón del fútbol mexicano. Los leen en los comentarios. ¿Cuál de los jugadores del Atlas es la mayor injusticia que no esté en la selección mexicana? Espero, espero leerlos en los comentarios. No se olviden picarle a la campanita. Por favor, suscríbanse a los que no lo han hecho. Nosotros nos vemos en el próximo video de Perro Fútbol. Perro Fútbol